¿Qué podemos hacer para que las comunidades y las sociedades sean mucho más efectivas y eficientes? Bueno, hablábamos hace un rato de incertidumbre con el IAS, sobre la base de esa incertidumbre, de ese gran desconocimiento que tenemos de las cosas. Yo les puedo dar dos cositas muy sencillas a esas organizaciones, a esos individuos. La primera, hablen, comuníquense. No pierdan esa oportunidad de integrarse y compartir entre ustedes. El elemento comunicacional va a ser algo determinante a la hora de poder solucionar cualquier desafío que ustedes tengan como personas o como organizaciones. El segundo, investiguen, sean acuciosos. Cuando llegue la hora de identificar o de solucionar cualquier desafío, cualquier problema que tengan, lo primero que tienen que hacer es hacer la tarea. ¿Cuáles son los elementos que están contenidos dentro de este desafío, dentro de este reto? ¿Dónde están las posibles soluciones? Hagan ese intercambio y vuelvan a la mesa de diálogo para discutirlo desde diferentes puntos de vista. Son recomendaciones muy sencillas. No necesitan de estudios, simplemente en la capacidad natural que tenemos nosotros como seres humanos de expresar nuestras ideas. Háganlo. 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 Gracias.